La Fundación Plan por la Niñez Mi derecho para mí más importante es el derecho a la vida porque muchas madres no están teniendo a sus hijos La iniciativa de la Alcaldía de Tumaco en Nariño busca que los pequeños tengan voz y voto en las políticas públicas del municipio Fundación Plan apoya y guía el proceso que mejora la calidad de vida de los pequeños Formulación de tres políticas públicas muy importantes para el municipio Son la política de infancia y adolescencia, una política de juventud y una tercera política de género Son 1500 menores que semanalmente se reúnen para recibir capacitaciones lúdicas en política ciudadana Son políticas públicas incluyentes, si bien Tumaco tiene una mayor población afrodescendiente También tenemos comunidades indígenas que cuentan, también hay mestizos La iniciativa está avalada por el Consejo Municipal de Política Social de Tumaco